Afina tu guitarra que empezamos Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy vamos a ver un estudio que es maravilloso y sobre todo vamos a movernos por todo el mástil también mi página encontrará muchísimas tablaturas más y una cosa muy importante el acompañamiento arcante y todos mis vídeos ordenados por palo y por nivel así que si eres principiante no te preocupes porque está pensado para todo el mundo y también tendrás acceso a todos los vídeos de acompañamiento arcante y todo eso por una pequeña cuota al mes así que no te preocupes porque en la descripción de este vídeo te dejo todos los enlaces para que puedas acceder a ellos sin problemas bueno, no me enrollo más así que coge tu guitarra ¡Que empezamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a empezar esta melodía mira, el primer acorde que hacemos es mi menor vale, un 2 en la quinta y un 2 en la cuarta y tocamos desde la sexta apoyando con el pulgar, ¿de acuerdo? después, el segundo acorde será un re mayor tocamos desde la cuarta y sería un 2 en la tercera, un 3 en la segunda y otro 2 en la primera después tenemos el do mayor, un 3 en la sexta, otro 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda y después ya el si séptima que sería un 2 en la quinta, un 1 en la cuarta, un 2 en la tercera y otro 2 en la segunda cuerda tocamos desde la quinta, ¿vale? entonces sería esto es bastante libre, así que aquí no hay tiempo, el que tú decidas ahora, 0 en la sexta un 7 en la primera cuerda con el dedo índice, ¿de acuerdo? y un 8 en la segunda cuerda, con el dedo medio y hacemos 0 en la sexta y ya anular y medio es lo que yo hago, ¿de acuerdo? y tiro hacia la palma de la mano y lo que voy jugando es con esa melodía ahora, un 7 en la segunda y un 5 en la primera ¿vale? y vuelvo al de antes tenemos de referencia el dedo 1, ¿de acuerdo? así no los perdemos ahora, esta misma posición, dos trastes menos, ¿de acuerdo? un 3 en la primera y un 5 en la segunda y ya volvemos a la posición del primero un 2 en la primera cuerda y un 3 en la segunda ¿vale? y con eso vamos jugando aunque después lo hago seguido y ahora lo que marco es un 2, ¿de acuerdo? desde la sexta y ya vuelvo al si séptima y ya me meto otra vez en el mi menor y hago esta melodía ¿vale? que sería un 0 en la segunda todo esto picando, ¿de acuerdo? procurad no repetir dedos sería 0 en la segunda y ahora todo en la primera 0, 2, 3, 2, 0, un 3 y ahora si lo pongo con este dedo lo arrastro para poner el re mayor desde la cuarta, ¿eh? acordarse ahora hago un 2 en la tercera un 3 en la segunda que lo tenía puesto los 2 ahora 0 en la primera 2, 0 ahora en la segunda 3, 2 en la primera y ponemos el do mayor y ya lo que hacemos es 0 en la tercera el 1 en la segunda el 3 en la segunda 0 en la primera 3 en la segunda 1 en la segunda y 0 en la primera y ponemos el si séptima entonces lo voy a hacer despacito y ahora sigo con el mi menor para hacer la rueda y ahora hacemos también para llegar al re pero esta melodía ¿vale? que sería 0 en la segunda y todo en la primera 0, 2, 3, ahora 5 ligo al 7 y al 8 ¿vale? está bonito que arrastremos o sea, que hagamos un ligado y ya ponemos el re mayor aquí algunas veces ligo el 2, 0, 2 en la primera ¿vale? que también queda muy bien ahora vendría para llegar al do mayor haríamos esto un 2 en la tercera un 3 en la segunda 0 en la primera ahora 2 en la primera 3 5 y 7 y ponemos el do mayor y aquí hago un ligado para llegar al la menor que sería este que es en la quinta cuerda 2 ligado al 3 ahora 0 en la cuarta un 2 ligado al 0 en la cuarta y ahora todo en la quinta 3 2 ligado al 3 y un 2 ligado al 0 para ese 10 ponemos la menor séptima que es un do en la cuarta y un 1 en la segunda y ya pasamos a sí séptima y ahora podríamos hacer otra vez bueno eso ya es bastante libre y lo puedes hacer a tu elección y ahora el trémolo sería esta técnica os lo voy a enseñar primero sería con la mano derecha siempre vamos haciendo un pulgar imagínate la sexta y ahora índice anular medio índice índice anular medio índice y tirando hacia la palma igual que un arpegio vale? lo voy a hacer muy despacito sería 0 en la segunda ahora dejamos el do aquí en la cuarta ¿de acuerdo? preparado y 0 en la sexta ponemos un 3 en la primera y un 2 en la primera con el dedo 4 en 3 y con el dedo 3 en el tracedor sería ahora el do en la cuarta y un 2 en la primera vale? lo voy a hacer muy despacito vale? ese último que hemos hecho sería un 0 en la tercera y 0 en la primera vale? con el trémolo entonces y ahora seguimos en la segunda cuerda ahora el trémolo vale? primero hacemos un 0 en la sexta y ahora un 3 en la segunda el 2 en la cuarta que es el que tenemos puesto igual que antes un 1 en la segunda con el trémolo y 0 en la tercera con el 0 en la segunda voy a hacerlo y ya lo que hago es 0 en la sexta y el trémolo en la segunda al aire ¿de acuerdo? o sea 0 0 0 0 sería ahora 2 en la cuarta y lo mismo el trémolo en la segunda 0 en la tercera y lo mismo el trémolo en la segunda y ahí pongo el mi menor ¿de acuerdo? y dejo el acorde porque realmente tampoco me molesta entonces lo voy a hacer hasta ahí y otra vez 0 cuarta tercera y lo vuelvo a repetir ahora lo que hago es poner un si séptima que se jilla en el do un 4 en la cuarta y otro 4 en la segunda cuerda y ahora pulgar en la quinta y sigo el trémolo en la segunda ¿vale? que sería el do en la quinta y ya 4 4 4 4 en la segunda cuerda ahora un 4 en la cuarta ¿vale? con el pulgar y he subido el dedo 4 al quinto traste ¿de acuerdo? en la segunda cuerda ¿vale? sería esto ahora un 2 que es la cejilla en la tercera y ahora bajamos el trémolo a la primera cuerda ¿de acuerdo? y en la cejilla también ¿vale? sería esto ahora ya quitamos la cejilla y hacemos un 3 en la quinta y el trémolo en la primera ¿de acuerdo? al aire ¿vale? que eso sería quinta y al aire la primera ahora un 0 en la tercera y un 2 en la primera y 0 en la segunda y 3 en la primera sería esto ahora lo vamos con la cejilla al 5 y un 7 en la cuarta ¿de acuerdo? y hacemos con el pulgar en la quinta cuerda y en la primera ¿vale? que es la cejilla todo en el 5 sería ahora un 7 en la cuarta con un 7 en la primera y ahora otra vez el 5 en la tercera con un 8 en la primera ¿vale? sería esto voy a hacer la subida y ahora aquí me quedo otra vez con esta posición ¿de acuerdo? y hago lo mismo quinta, cuarta y tercera y ahora empiezo igual quinta y el 8 en la primera y ahora voy para atrás el 7 en la cuarta con el 7 en la primera y un 5 en la tercera ¿de acuerdo? que es la cejilla con el 5 en la primera ¿de acuerdo? sería el 7 en la tercera y el 7 en la segunda 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 y ahora hago cuarta con el pulgar y trémolo en la primera cuerda ¿de acuerdo? que sería un 7 ahora ya el 7 en la tercera y el 7 en la segunda ¿vale? sería esto y ahora empiezo igual con el 7 en la cuarta y el 7 en la primera pero ahora toco el 7 en la tercera y el 8 en la primera ¿de acuerdo? y otra vez lo vuelvo al 7 en la primera y toco la segunda que es un 7 y el 7 en la primera ¿vale? hago este movimiento y ahora me voy dos trastes más abajo ¿de acuerdo? o sea en la cejilla en el traste 3 y 5 en la tercera, 5 en la segunda y 5 en la primera realmente es la misma postura ¿de acuerdo? y lo que hago es el 3 en la cuarta y el 5 en el trémolo en la primera cuerda y ahora un 5 en la tercera con el 7 en la primera ¿de acuerdo? y lo vuelvo a bajar otra vez la primera cuerda en el traste 5 y hago el 5 en la segunda con el 5 en la primera es bastante fácil fíjate bajo y ahora bajo medio tono ¿de acuerdo? cejilla en el traste 2 y ahora un 4 en la tercera cuerda y en la primera cuerda un 3 y sigo muy parecido a lo de antes que sería la cuarta con el pulgar y ahora el 3 en la primera el trémolo el 4 en la tercera y ponemos un 5 en la primera con el dedo chico ¿de acuerdo? sería esto y ya la cejilla que es en el 2 ¿de acuerdo? en la segunda cuerda y un 3 en la primera ¿vale? sería esto y ya pongo un re séptima que es un 2 en la tercera, un 1 en la segunda y un 2 en la primera cuerda y hago cuarta el trémolo en la primera cuerda ahora tercera para que es el 2, un 2 en la tercera y ahora el trémolo un 3 ¿de acuerdo? en la primera cuerda con el dedo 4 y ahora otra vez un 1 en la segunda y el 2 en la primera ¿vale? sería esto y ya pongo un 3 en la quinta el trémolo al 0 en la primera y un 0 en la tercera y un 2 en la primera ¿de acuerdo? con el trémolo y ya el 0 en la segunda y el trémolo en la primera 0 también ¿vale? sería esto y ya ponemos el 6 séptima, 2 en la quinta, el 1 en la cuarta, el 2 en la tercera y el 2 en la primera y hacemos el trémolo desde la quinta voy a hacer el trémolo muy lento, sería otra vez otra vez otra vez esa vez ¡Gracias! Y ya empezaríamos como al principio. Y ya para finalizar lo que hago es un 2 en la sexta, un 0 en la segunda y ligo al 3, al 5, al 3 y al 2. Y voy ligando todo eso todo el rato. Y ligo después al 7. Y hago 8, 10, 8, 7. Un 9 en la cuarta. 0 en la segunda. Y ya lo que voy haciendo al final es un pequeño punteo que es 0 en la sexta. Y 12, 10, 12, 10, 12. Para hacer el mi menor. Acuérdate si te ha gustado este vídeo por favor déjame un like que eso me ayuda muchísimo. Y si no quieres perderte más vídeos como este y muchísimos vídeos más puedes suscribirte a mi canal y sobre todo darle a la campanita. Porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra. Y si quieres ayudar muchísimo más al canal y aprender muchísimas más cosas sobre el acompañamiento al cante y sobre la técnica de la guitarra. Acuérdate de ir a mi página josedanielvalenzuela.com Y allí en acceso a cursos tendrá esta membresía que por una pequeña cuota al mes puede acceder a todos mis vídeos ordenaditos más muchísimos vídeos exclusivos. Yo solo te puedo decir que muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo familia. ¡Hasta luego!